El gran, el poderoso, el magistral, Adrián Sack. No me venga con una mala noticia, Adrián, porque no estoy para mala noticia haciendo viernes. Solo quiero que me cuentes que el clima es lindo, que los precios van a bajar. No, mirá la cara. Que nos van a prestar más dinero desde Wall Street. Si querés podés decir una de arena y otra de arena, o una de cal y una de cal. La verdad que son todas terribles las noticias. Yo por lo pronto te veo de piloto. Bueno, vamos. ¿Está lluvioso? Me ves de piloto y no automático, porque sí está lluvioso. Me tuve que poner el gran uniforme de Columbo. Otra vez tenemos que explicarte con Edi quién era Columbo. Bueno, el detective que atacaba las tardes, invadía las tardes y noches de la televisión pública cuando éramos chicos. El canal El Viejo ATC. Pero bueno, más allá de ese detective, de este atuendo... Yo te di una cosa, perdón. Todo lo que dijiste, para mí eso es el inspector Gadget. ¿Te acordás de ese? Sí, claro que sí. A mí mi reminiscencia me lleva... Además... Cha-chan, cha-chan, cha-chan. A ver... Me falta... Sí, exactamente. Sí, no, no, está bien, está bien. No te envíes a vos mismo al gimnasio, no hagas esa autocrítica porque no es necesario. Lo que yo sí te voy a pedir es que eso, la marcha atrás, el desfile clásico, no sé si podemos poner música. Desfile clásico, marcha atrás a los Michael Jackson. Tengo jean y no Morrison, ni Baker, ¿eh? Es un jean como el tuyo. Como viernes. Porque es viernes. Porque es viernes. Es viernes, exactamente. Es el... Sí, sí, el cuerpo tendría que saber cada cosa, mirá. Y recibe cada señal que mejor... No hablemos, para después de las 10 de la noche. Me encanta. Pero por ahora lo que te puedo explicar es que hoy... Lo importante es que se sigue usando. Yo sigo con esto, perdón, porque a mí es una obsesión. Como tenemos invertidas las temporadas, le vamos copiando la moda. ¿Sabés qué? El piloto se sigue usando, Carlos, y se viene. Antes había quedado como de modé, se usaban las camperitas más cancheras que tienen... Seudoplásticas. Exacto. No, volvió. ¿Volvió la elegancia? No, bueno, pero el piloto justamente te cubre absolutamente todo el cuerpo, por lo menos hasta la rodilla. Te protege el pantalón y la camisa. En cambio, las camperitas cancheras, y son cancheras, pero desde el punto de vista de la autoridad... Hasta el hombrigo. Digamos, no ayudan mucho. Hasta el hombrigo y después suerte. Bueno, ahora me querías contar una noticia, perdón, que es viernes y me permito estos preámbulos. ¿Qué me querías contar? Bueno, te quería contar justamente que mucha gente, vamos a vincularlo para no hacerlo tan terrible, porque la noticia en sí lo es. Mucha gente pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para venir a Atlanta o al sur de los Estados Unidos o a Estados Unidos en general? Viste, como si se pudiera poner en una bolsa a un país tan grande, el tercero en superficie del mundo. Es gigante, con cuatro usos horarios. Es demasiado, ¿no? Pero yo le digo, miren, vengan cuando quieran, menos en agosto justamente o septiembre. ¿Por qué? Porque es la temporada de lluvias, es la temporada de tormentas, es la temporada de huracanes, sobre todo en el sur. Y la verdad es que la pasás bastante mal. Si lo que querés es disfrutar del paisaje, estar mucho tiempo al aire libre. Es realmente inconstante. Hoy, de hecho, más temprano en América Noticias me había puesto un saquito blanco, estaba muy contento porque lo estaba estrenando, un regalo que había quedado del Día del Padre. Y me tuve que cambiar repentinamente y además para hablar de lo que pasó ayer frente a la Casa Blanca, ni más ni menos, a la Casa Blanca de verdad. No, no, no esta de acá. No. Que fue terrible. Eso, ahí está. Encuadrame las banderas, Adri. Yo te hago de directora porque viste que a la gente le encanta ver tu casa. Es más, no sé por qué estás afuera. A mí me gusta mucho cuando estás adentro. Tiene una casa hermosa, Adrián. No la conozco personalmente, la conozco como usted del otro lado de chusmearla. Las banderas, las banderas son tu encuadre. ¿Qué pasó en la Casa Blanca? Bueno, pero yo te muestro la intimidad desde afuera, ¿no? Mirá, porque justamente estamos apuntando hacia adentro. Algo que legalmente acá no se puede hacer, por ejemplo, con los famosos, ¿no? Excluyéndonos a nosotros. Vos sos famoso, Adri. Bueno, enfocando hacia adentro. No se puede. Bueno, no, yo esperaba que vos lo dijeras. Yo lo digo, por supuesto. No quería decirlo yo. No puedo salir con vos a tomar un café en Buenos Aires en ningún lugar. Porque la mesa, viste, se siente invadida. Ahí está. Con el amor de la gente, por supuesto, pero uno no puede chusmear en paz. Ahí está, me dio un metro setenta y ocho, ahora me dio un metro ochenta y tres después de ese comentario. Y me pone, bueno, contento, salvo por lo que les iba a contar. En la Casa Blanca de verdad, digamos, enfrente, donde muchas veces hemos hecho coberturas para A24, hay un parque que se llama La Fayette, ¿no? Donde hay una estatua imponente de un expresidente. Ahora me olvidé exactamente cuál era, que está a caballo. Y bueno, ¿qué pasó? Se había alargado a llover de golpe. Son estas lluvias repentinas que vienen de la nada. Y había una pareja de prejubilados. Mirá, tenían setenta y seis y setenta y cinco años. Acá todavía trabajan muchas veces a esa edad. Eso sería muy interesante comentarlo, hacer alguna nota sobre eso. Hemos hecho algunas en el pasado. ¿Hasta qué edad? Pero es un tema que llama mucho la atención. Mirá, podés trabajar hasta la edad que quieras, en realidad. Depende también... Bueno, acá todos obligadamente te diría que trabajan, porque no queda otra. Pero allá el sistema previsional sí permite otros vericuetos. Sí, sí, es un sistema previsional mixto, muy largo para explicar ahora, pero si tenés jubilación de lo que sería algo parecido a lo que teníamos antes con las AFJP, sí podés optar por seguir trabajando y recibir esos fondos de pensión que vos invertiste durante toda tu vida. Datito de color, mientras vemos en imágenes el rayo. Increíble. Ese es el rayo... Bueno. Te saludo, Carlos Estrione, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La imagen que estamos viendo del rayo, ¿es en el momento en que sucede y que le quita la vida a estas dos personas? Ahí está la imagen. Exactamente. Y desgraciadamente no fueron dos, sino tres, pero esperá que te cuente. Estas dos personas, el matrimonio Miller, de 76 y 75 años respectivamente, estaban ahí festejando sus 56 años de casado, fueron con los 10 nietos a recorrer Washington. Ellos son de Wisconsin, o sea, hicieron todo el viaje, eran. Bueno, en viaje especialmente para esta recorrida por la Casa Blanca y estaban frente a este parque, desde donde se pueden sacar muy lindas fotos de la Casa Blanca y, bueno, este rayo cayó entre esta estatua, que creo que es de Thomas Jefferson, ¿no? De Jackson. Trato de recordarlo. Andrew Jackson. No, de Jackson. De Andrew Jackson, que es el que está en el billete de 20 dólares, si no me equivoco. Bueno, cayó justamente ahí, estaba buscando si tenía la billetera, no la tengo acá. Cayó ahí, se diversificó el rayo y, bueno, cayó sobre esta pareja y sobre otras dos personas. Bueno, hay que desgraciadamente agregar otra víctima fatal a la lista porque había un joven de 29 años que había sido trasladado al hospital George Washington, bueno, de Washington DC y falleció hace un par de horas nada más. Esto, lo del rayo fue ayer. Y hay una cuarta persona que está en terapia intensiva. Bueno, ¿qué pasa? Y por eso muchas veces me preguntan, pero como no hay pararrayos ahí. Sí, claro, la Casa Blanca tiene un enorme pararrayos, pero sucede algo. En Washington DC, como en otras ciudades grandes, excluyendo a Nueva York, por ejemplo, a Los Ángeles, no tienen edificaciones tan altas. Son, claro, exactamente, el espacio es tan amplio que se edifica no tanto en la altura como, digamos, en espacios abiertos. Pero a mí me parece muy interesante esto porque, digo, en el campo y las personas que pueden tener una casa generalmente utilizan los pararrayos para evitar justamente los daños. Yo recuerdo un vecino pobre que tuvo la mala suerte de que cayera un rayo cuando vivía en el Palomar, no estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, descampado, quemó absolutamente todos los artefactos de la casa, había caído muy cerca. En la Casa Blanca, ¿qué tipo de tecnología usan? Sí. Bueno, te digo dos cosas rápidas sobre lo que acabás de comentar. Nosotros tenemos un televidente, un seguidor, Jorge Denuncio, que repara antenas. ¡Ay, Jorjito querido! Un beso, te saludo. Claro, que muchas veces repara antenas y ve que a los pararrayos muchas veces no funcionan porque les quitan, se roban, los ladrones de cobre en Argentina roban justamente los cables que hacen que el pararrayos pueda hacer masa en la tierra. ¡Mami! Claro, porque hay que explicar, ninguno de nosotros, Adri, querido, somos especialistas, pero lo que hay que explicar es que el pararrayos no es un palo para arriba y listo, lleva un cable de cobre por adentro hasta la tierra para hacer la descarga eléctrica. Exacto, para hacer masa y poder justamente descargar toda la potencia, la energía del rayo y que no se diversifique. Entonces, cuando le quitan ese cable de cobre, el rayo es recibido, pero hace como una explosión. O sea, no cumple su función el pararrayos, que es aliviar esta descarga y evitar daños mayores. Entonces, bueno, otra de las consecuencias de los famosos ladrones de cobre, de bronce, etc., es esta, que es realmente algo muy, muy, muy peligroso. Y vos me decís que tienen tecnología. Sí, claro, tienen tecnología en la Casa Blanca, pero esta es la Plaza Lafayette, que es la que está exactamente enfrente de la Casa Blanca. Como te decía, es un lugar que tiene una de las mejores vistas y ahí la gente, los turistas y los periodistas se suelen reunir. Y bueno, ¿qué sucede? Al venir una tormenta de estas repentinas, justamente no hay manera de defenderse de los rayos. La única, que siempre es efectiva, es estar adentro de un auto. Ir inmediatamente adentro de un automóvil, porque se produce el efecto que en física se llama la jaula de Faraday, que justamente hace que, por tener los neumáticos, sea una superficie segura, aislada, de descargas eléctricas aéreas, ¿no? O sea, de rayos. Pero bueno, acá no pudieron hacer eso. ¿Por qué? Porque es difícil estacionar ahí cerca. En todas las inmediaciones de la Casa Blanca tenés que llegar a pie, ¿no? O en bicicleta. Y entonces no pudieron refugiarse y desgraciadamente fallecieron por esta descarga. Ay, tremendo. Y yo que quería relajarme, me digo, Adrián, viernes, combo, infalible. No, no, imposible, imposible. Adri, querido, te comprometo para una próxima salida in situ, inside. Porque aparte el público me está diciendo, ¿y Laura? Laura no está. Laura se fue. ¿Dónde está Laura? ¿Dónde está Laura? Claro, la esposa de Adrián Sácarrema. Claro. Nosotros volvimos el otro día, y esto tiene que ver con la tormenta, volvimos el otro día de Argentina e inmediatamente se fue a Canadá. Pero a Vancouver, a un lugar, por trabajo, ¿no? Por trabajo, por supuesto. Gracias de todo gran hombre, que digan lo que digan, siempre hay una gran mujer. Chau, Adri, nos vemos la próxima. Bueno, te digo, bueno, te digo que quedó varada, Laura, ahora. Por eso estamos esperando que va a venir el Uber desde Alabama. ¿Por qué? Porque por la tormenta cerraron en el aeropuerto. O sea, que la tormenta nos afectó a todos. Chau, Adri, te queremos. Abrazo, Adrián. Nos vemos. Chau, Adrián.